Amigos televidentes, buenas noches. Así es, una verdadera fiesta es la que se vive a esta hora en el Parque El Arbolito. Hasta donde está previsto que más o menos en unos 15 a 20 minutos, según nos ha informado la Policía Nacional, llegue ya aquí a este punto emblemático, donde como ustedes pueden observar, decenas de hinchas se apuestan en este lugar a esperar a su equipo. Al equipo campeón que ha tenido que esperar 77 años para coronarse campeón del fútbol ecuatoriano, para llevar una camiseta en su estrella. A ver, cuéntenos un poquito cómo vivió el partido usted esta tarde. Bueno, le comento que no fui al partido yo porque no tuve la entrada, pero tengo una alegría tan grande de que este hinchas de mi vida a los 67 años nos ha dado una gran satisfacción el ser campeones invictos, que es lo mejor de que los ha dado. Una alegría linda. Quiero agradecer al profesor Farías, a todo su equipo, el equipo de Aucas, a sus socios simpatizantes y por qué no a Canal 4 también que está compartiendo nuestra alegría. Feliz, feliz. Perdónenme en quien salgo estas lágrimas de alegría porque le siento en el alma mi corazón al Aucas de mi vida. Aucas de mi vida, Aucas de mi amor, llénale de gol ese marcador y dale a, y dale a, y dale a Aucas, dale a. Gracias, esa es la emoción que se vive. Pues por acá si me acompaña la cámara va a mostrar un poquito de cómo de a poco, de a poco se han ido concentrando. Aquí tenemos una pequeñita que ha traído una fotografía. ¿De qué es la fotografía? Es la fotografía de mi abuelita, fundadora de la barra del Aucas. Ella es la bisnieta, bisnieta ya de la barra de la tribuna en el estadio Atahualpa. Entonces, hinchas de Aucas por generaciones. Hinchas de Aucas por generaciones. Yo creo que ya era justo y necesario, ahora le toca al pueblo. El Aucas creo que es la representación del pueblo trabajador, del pueblo que no tiene voz. Y ahí está, por lo menos una alegría para el pueblo. Muchísimas gracias. Así es. Está previsto que llegue hasta acá la caravana que viene desde el sur de la capital con el equipo de Aucas. Como ustedes pueden observar, suenan las matracas, las camisetas, las banderas flamean a esta hora en el parque El Arbolito, en el centro norte de la capital a espera de que lleguen a este punto. Llegarán aquí y luego conocemos que retornarán al estadio. Sin embargo, este es el ambiente de fiesta que se vive a esta hora en el parque El Arbolito. Este es un punto emblemático. Contarles también que nos están viendo a través de nuestra señal, tomando en cuenta que desde 1945, 1950, Aucas aquí consiguió grandes títulos. Y ahora, luego de 77 años, vuelve a conseguir un título tan importante. Y por primera vez en su historia, pues, campeón del fútbol ecuatoriano. Esta es la información hasta ahora, Belén. Nosotros permaneceremos en este punto hasta que el equipo campeón llegue hasta el parque El Arbolito y contarles mayores detalles. Continúan ustedes con más información en Estudios. Buenas noches. Muchas gracias.